En la temporada 2017 a 18 de la Liga Suiza, el Jungvois Berna ha conseguido acabar con la hegemonía del Basilea, que había ganado los últimos ocho campeonatos suizos de forma consecutiva. 32 años después, el Jungvois Berna vuelve a conquistar el campeonato suizo, haciéndose con su duodécimo título. El Jungvois Berna fue fundado en 1898 por estudiantes de la Universidad de Berna, y es uno de los más antiguos clubes suizos. El equipo disputa sus partidos como local en el estade de Swissbankedorf, con capacidad para 31.120 espectadores. Los colores tradicionales del club son el amarillo y el negro. El Jungvois es uno de los equipos más importantes y seguidos del fútbol suizo. Cuenta con 12 campeonatos de la Liga Suiza y 6 Copas Nacionales. En 1957 el Jungvois fue nombrado el equipo suizo del año. Es, también, uno de los más exitosos clubes de fútbol suizos a nivel internacional, y llegó a las semifinales de la Copa de Europa en la temporada 1958 a 59. Los primeros años del club fueron bastante exitosos. Seis de sus 12 ligas las consiguió en la primera parte del siglo XX, desde 1903 a 1929. Sin embargo, la época más exitosa del club, llegó en la década de los 50, donde lograron conquistar cuatro veces la Liga Suiza de forma consecutiva desde 1957 a 1960. Por aquellos tiempos, el club también participó en la recién creada Copa de Europa para clubes internacionales. Al club lo entrenaba el alemán Albert Sinn, que podía presumir de un equipo muy competitivo. En la Copa de Europa de 1958 a 59, llegaron hasta la semifinal, eliminando a rivales de la talla del Manchester United y MTK Budapest. Desgraciadamente no pudieron superar al posterior finalista francés del Stade de Reims. A pesar de ser en los últimos años un asiduo participante de las fases de grupos en la Europa League, en club nunca pudo repetir el éxito que tuvo en 1959. En 1974 ganaron la Copa de los Alpes, una competición internacional en la que participan principalmente clubes de Suiza, Italia, Francia y Alemania, y que desapareció en 1987. En el verano de 2005, Jungvois pudo comenzar a usar el nuevo Wankdorfstadion, el Stade de Suiz, después de varios años de construcción. En la clasificación de todos los tiempos de la Liga Suiza, el club es el segundo mejor clasificado, por detrás del Grasica Aparsturich. El club cuenta en sus vitrinas también con una Supercopa Suiza y una Copa de la Liga. Mantiene una sana rivalidad con el otro equipo de la ciudad, el FC Berna.